Hola, espero estén bien. Bueno, pues bienvenidos. Hoy les traigo una colaboración con nuestra amiga Lachapis Limas. Quedamos en hacer un diseño para ahorita el tiempo de Halloween que viene. Y pues aquí esperando que les guste. Porque mi diseño va a ser en uñas largas, así como la ven aquí. Porque pues le quería añadir bastante decoración y eso. Así que pues vamos a comenzar para que no se nos haya tan largo este video. Espero que les guste. Y pues muchísimas gracias Laura por aceptar hacer esta colaboración conmigo. Y pues espero también a ti te agradezco mi diseño. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.